Las líneas de 500 KB recientemente inauguradas no podrán ser aprovechadas debido al deficiente sistema de distribución, según reconoció el titular de Ande. Los problemas del sector eléctrico, los problemas de la Ande, no se solucionan con una línea de 500 KB. ¿Por qué? Porque hay otros subsistemas y hablando específicamente ya del subsistema de distribución, hoy en día creemos que es el mayor inconveniente que tiene la Ande. Nuestro sistema de distribución es frágil para nuestro país, para nuestras ciudades, por el hecho de que nuestro sistema de distribución son todas líneas desnudas, cables desnudos, líneas aéreas. Entonces ante cualquier inclemencia al tiempo, lluvia, viento, tenemos mucho inconveniente en nuestro sistema de distribución. Para los próximos años nosotros tenemos previsto invertir aproximadamente 450 millones de dólares en el sistema de distribución, pero estas inversiones en el sistema de distribución están orientadas simplemente a atender el crecimiento vegetativo de la demanda. Para medida que aumenta el consumo también tenemos que ir comprando más transformadoras de distribución. Si nosotros queremos apuntar a tener un sistema de distribución mucho más confiable, como lo acabo de mencionar, que sean todas líneas subterráneas o protegidas, debemos estar hablando de aproximadamente el triple de los casi 500 millones de dólares que tenemos previsto invertir en los próximos años. La autoridad anunció que se realizarán varios trabajos para evitar cortes del servicio durante el verano. Eso con relación a la ANDE, también se han presentado las obras que se están llevando adelante como para poder atender el periodo de demanda máxima de la ANDE que se da entre los meses de diciembre y marzo, principalmente en la zona de Salto de Guairá. Están iniciando ahora en el mes de noviembre las obras para la construcción de una línea de 220.000 voltios de Itaquerí hasta Salto de Guairá. Estimamos que estas obras deberían estar concluyendo para el año 2015, los primeros meses del año 2015. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.